Esta movida es orgullosa, no te diré nada más Parece mentira, yo que estoy tan bueno La gente que es falta, se la juzga de mí La gente siempre dice orgullosa, la gente siempre llama esta rera Pasamos a mi lado como si no vienes a mi niño, empezamos a reír La gente siempre dice orgullosa, la gente siempre llama esta rera Pasamos a mi lado como si no vienes a mi niño, empezamos a reír Pero que está muy bien orgullosa No te diré nada más, ojalá que te encuentre Uno que a ti ya no quiera saber de ti Corriendo de la misma manera, manera como tú Como tan cierto como me tengo de condenar Para que sufras como he sufrido yo ¡Ay, qué maravilla! 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 Y la vista del mundo hay, y la vida del qué La vida es una dulzura Dónde cosas no son tan sentaciones ¡Para que no la son ¡Qué maravilla! ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Su muerte! ¡76! No importa que seas orgullosa No importa que seas salvareira No te voy a convencer, no vas a hacer las cosas a maneras Ay, qué malas son Qué malas, pero no hay nada, pero no hay nada que son Ay, qué malas son cuando no me quieres Qué malas son Pero no te diré nada más, te lío de la comida Y luego me da movilando como si no me jodas Y luego me da movilando como si no me jodas Y luego me da reír, a mí la me va a poner Ay, qué malas son Pero que lo menos más lindo que son Ay, qué malas son cuando no me quieres Qué malas son Todas las que a ti te encuentres Y luego que a ti no te quieras Y de esa misma manera Tanta vez lo que se siente Es el bando de brazos Ay, qué malas son Pero que lo menos más lindo que son Ay, qué malas son cuando no me quieres Qué malas son Ay, qué malas son Ay, qué malas son Ay, qué malas son Ay, qué malas son Pero que malas son Pero que malas son La tengo maladita en un rincón Ay, qué malas son 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 Cuándo me dijeron Qué malas son Pensaba que eras conmigo Y que el único soy yo Pero salí de capucholo Y pulpo y gotito Y de qué malas son Ay, qué malas son Ay, qué malas son Ay, pero más linda que el sol Qué malas son Cuándo me dijeron Qué malas son Otra oportunidad Te grita traigo y edad Pero tienes que aprender A bailar y todo Y te ríos son Ay, qué malas son Qué malas son Qué malas, qué malas Pensaba que eras conmigo Ay, qué malas son Cuándo me dijeron Qué malas son Orgullosa A esta arena Pero tienes que aprender A bailar y ríos son Qué bien sabroso Qué malas son Pero qué malas son Pero qué malas son Cuando quédate Qué malas son Cuando no me dijeron Qué malas son Pero qué malas son Pero qué malas son Pero qué malas son Qué malas son Y ahora viene mi mambo Bonito Leyes Que viva Puerto Rico Que viva la salsa Y que viva el contado de Brown ¡Ay, qué malas son! ¡Ay, qué malas son! Ay, qué malas son Ay, qué malas son Cuando quédate Qué malas son Qué malas son ¡Ay qué malas son! ¡Ay qué malas son! ¡Ay qué malas son cuando no me tienen! ¡Ay qué malas son! Quisiera ser mi cantador, toda la noche mi amor Pero dice que se te manda, fuimos el perdido Y se acabó Ay que maravilloso, que maravilloso, que maravilloso Ay que maravilloso, cuando lo quede, que maravilloso ¡Esto sigue! ¡Guapea Vito Barro! ¡Esto es tuyo! Ay que maravilloso, ay que maravilloso Ay que maravilloso, cuando lo quede, que maravilloso Otra oportunidad, neguita te vas a dar Pero tiene que aprender, a bailar mi rincoso El bien sabroso Ay que maravilloso, ay que maravilloso Ay que maravilloso, cuando lo quede, que maravilloso Otra oportunidad, pero que maravilloso Ay que maravilloso, a bailar mi rincoso El bien sabroso Ay que maravilloso, cuando lo quede, que maravilloso Ay que maravilloso, cuando lo quede, que maravilloso ¡Esto es tuyo! ¡Pero que maravilloso, cuando lo quede, que maravilloso Si yo, tú me meto en la vida de nadie Porque a veces que maravilloso, cuando lo quede, que maravilloso ¡Esto es tuyo! ¡Pero que maravilloso, cuando lo quede, que maravilloso Te van a conocer, te van a conocer, y te quiero en cuenta ¡Pero que maravilloso, cuando lo quede, que maravilloso ¡Pero que maravilloso, cuando lo quede, que maravilloso ¡Vive tu vida y no te vengas de mar! ¡Pero que maravilloso, cuando lo quede, que maravilloso ¡Pero no te vengas de maravilloso! ¡Pero no te vengas de maravilloso ¡Pero no te vengas de maravilloso! ¡iverte maravilloso! ¡Vive tu vida y no te vengas de maravilloso! ¡Esto es, si tú se metes, a mí que me importa, camaro! ¡Vive tu vida y no te vengas de maravilloso! ¡Viva! Llegó, llegó, Morito Aleche, llegó Morito Aleche en la calle, caballero Con todo su casa y todo su hierro Llegó, llegó, Morito Aleche, llegó No te metas, te metas contigo Si no tú me entiendes, tú a parte enemigo Llegó, llegó, Morito Aleche, llegó Todo el mundo para afuera Que nadie se quede de esta manera Llegó, llegó, Morito Aleche, llegó La leyenda boricana y tierra americana Para el deleite de todo Llegó, llegó, Morito Aleche, llegó Mi hijo no le gusta, no le gusta el bacha No le gusta, no le gusta, no le gusta el bacha Llegó, llegó, Morito Aleche, llegó ¡Pero que hayographe! Morito Aleche, llegó Morito Aleche, llegó Morito Aleche, llegó Morito Aleche, llegó ,pero en el tiempo el che llego para quedarse que llego, que llego Me llego, me llego que me du tanks en guión y meJoe un poco entero que llego Y el bú l' attractions Pero que no te quedo Que llego No te pide de viele Por si llega Cuando hay los pueblos de puerto rico mi pan de che Y todo es la isla, la isla que no llegando Y todo es la que estaba, queta negando, queta negando Por igual que yo hijo ya hijo Llego, héroe, llego, héroe En��, unless yo hijo, eno Vamba quebalaste, llego pa' quedarse Por igual que yo hijo ya hijo ¡Ah, no! La leyenda Boricua Boricua leche llegó Llego, llego, llego para quedarse Boricua leche llegó Que ahora quiero, yo quiero presentarle Boricua leche llegó Vamos a cantar donde casito Boricua leche llegó Yo quiero, yo quiero, yo quiero Coger un momentito Boricua leche llegó Para dejarle que vamos con un descansito Boricua leche llegó Porque sin la gasolina El carro no camina Boricua leche llegó Pero que mira que volvimos para atrás Mira no se vaya nadie Boricua leche llegó Pero que mira no se vaya nadie Que volvimos para atrás Boricua leche llegó Para mí La gasolina llegó Venga que mira un refrescito Para que un poquito La gasolina llegó Pero que mira que llegó, llegó, llegó La gasolina llegó No se vaya nadie Que vamos a coger un tecasito La gasolina llegó Mira pa' José Rivera Que se encuentra tranquilito La gasolina llegó Y para Juan, Juan Que míralo como va a San Juan La gasolina llegó Y vamos, vamos a cogerlo Vamos a coger un tecasito La gasolina llegó Y sigue bailando con la millonera Que mira que está bien rico La gasolina llegó Boricua leche, boricua leche va a regresar La gasolina llegó Pero va a sanar No se vaya nadie Que movemos con la segunda esterna De Boricua leche en Parque 52 Vaya La gasolina llegó La gasolina llegó La gasolina llegó We'll be back Thank you Con los ángulos no se juega Con los ángulos no se juega Bate un baño Si quieres hacerte una limpieza Con los ángulos no se juega 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 Me prepara a mí un paquito Me prepara el camino y no pesa la cruz Para los siglos yo Me voy anchando también El ego me abre el camino Me levanta en caminaré, caminaré En Guajé, en Paraguay En su gozo, mi bramé Oh, atalante es el padre Te digo que es el ser rey Salve, salve a mí, me digo Que a salud yo gritaré Ya estamos llenos de radios Venga, amor, me tocaré Me tocaré, me tocaré Me tocaré, me tocaré Ay, no me juegas, yo no sé más Cóbreme, cóbreme con tu mano Salve, 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 salve Salve, 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 sal decimos nosotros, el pulpo, habla, pulpo, habla. Música 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 Y nuestro director, el liderazgo del grupo, Pedro Pocholo II Lavoy de Estos Abajas, Puerto Rico. Y en el piano, el único, Gilberto Colón, en el Bajo Mundo, le dicen El Pulpo. ¡Oye, de Ponce! ¡Gracias!